¿Cómo están, chicos? Muy bien, Rulo. Gracias por recibirnos. Dappers. ¿Los Dappers? Los Dappers. ¿Por qué el nombre? Los Dappers es un slang británico que quiere decir como pulcro o estético o atractivo o atractiva. Y creo que, parecido a muchos anglicismos, es de fácil pronunciación en español, yo creo, porque es dapper. O sea, a pesar de que viene del inglés, creo que es bastante fácil de pronunciar. Son hermanos. La pregunto del millón, porque todo el mundo nos pregunta eso, pero no. Nos conocimos hace como muy poco tiempo. Soy la nueva vocalista. Y no, no tenemos nada que ver. De Tampico, ¿verdad? Así es. Un poquito lejos. ¿Cómo les fue el viaje? Cansado, pero llegamos bien, como a las 5 de la mañana. Pero aquí estamos con todas las ganas de mostrarles nuestra música. Eso. ¿Ya han visto algo del reality a lo que se van a enfrentar? Sí, sí, sí. ¿Cómo les va a caer una crítica, sea buena o sea mala, a su arte? Bueno, yo pienso que todo sirve para crecer, ¿no? Y pues ya, si me rapan, pues ya ni modo. No te vas a dejar rapar, no mientas. Todos dicen eso en la primera entrevista. Ay, sí, que me dejo hacer tal cosa y tal. Y luego no. El cabello crece. Yo no te raparía. ¿Por qué te voy a rapar? Pero venimos con la idea de disfrutarlo, pasarla bien y aprender todo lo que podamos. Hoy no me importa lo que digas, desperté y me dormí enseguida. Pienso dejar esta cama vacía. Tal vez no soy lo que esperas. Tal vez no entiendas mis maneras. Tal vez música ligera me piensa. Desconozco si aún lo sientes. Con el tema de los looks, cuando nuestro experto en moda les diga, puta, güey, la neta no me laten tus zapatos o no me laten el corte y les quieran hacer algo, ¿hasta dónde te vas a dejar? A ti no te vamos a pelar, relájate. Pero sí, por ejemplo, con la mata. Digo, capaz que les encanta y dicen, no, me encanta este estilo y los vamos a hacer más setenteros, ¿no? No sé. Pero sí están abiertos a algún cambio de look. Claro. Y por lo que hemos visto en el programa, pues hace un muy buen trabajo. Entonces, pues estamos de verdad ansiosos por ver la intervención. Ok. Y con el tema musical, por ejemplo, esta parte no me gusta si, bueno, si Juan Carlos Moguel decide trabajar con ustedes, ¿no? En el estudio, ¿qué tan flexibles son? Pues ya hemos trabajado con un productor en una ocasión anterior y creo que siempre es una experiencia enriquecedora. Entonces, estamos abiertos a escuchar comentarios porque siempre alguien externo puede aportar algo. Y es parte de por qué estamos con este nuevo proyecto, ¿no? Y es parte de por qué estamos con este nuevo proyecto, ¿no? De intentando abrir un poco más nuestras oportunidades buscando nuevos sonidos, ¿no? Pues hay muchas maneras de hacer las cosas y pues aceptar los comentarios, pues a ver qué sale. Sí, perfecto, chicos. Pues muy bien, no sería más. Bienvenidos otra vez a Tu Talento Mis Contactos, este reality por Telehit. Y bueno, a ver qué sucede, ¿va? Saludos, Rúa. Bienvenidos otra vez. Gracias. Venga.